Hola, mi nombre es Andrés Eduardo Fijando Mendoza, soy estudiante en la Universidad de Antioquia del programa Ingeniería de Sistemas de la Modalidad Virtual CEDE Turbo. El día de hoy les voy a hablar acerca del Consejo Académico de la Universidad. La tarea primordial de este es liderar el avance de los procesos académicos, aprobando los planes de investigación, de extensión, curriculares y de estudio. El Consejo Académico está integrado por el rector Mauricio Elviar, los vicerectores Luz Estrella y Saza de docencia, María Patricia de investigación y Carlos Alberto Palacio de extensión. También por los decanos de las facultades, los profesorales y los estudiantiles.